y estimados como les va seguimos aprendiendo juntos bueno en este caso el segundo vídeo correspondiente a lavavajillas whirlpool como les comenté en el anterior el doble b lb ahí estamos doble b lb 12 cubiertos sí bueno lo que les quería comentar es lo siguiente en el vídeo anterior estuvimos mostrando cómo tendríamos que hacer para darle mayor cantidad de agua de ingreso a este lavavajillas ya que genera el inconveniente de que lava con muy poquita presión bueno fíjense yo lo pongo en marcha y lo que les quiero mostrar precisamente es esto ahí está funcionando el equipo si vean conmigo voy a abrir la puerta inmediatamente y a ver esa prueba la hacemos para poder verificar internamente la presión del aspersor pero fíjense ustedes lo poco lo poquito con lo cual lava fíjense que es casi nada así como de vuelta fíjense en las personas y abajo inclusive que es muy poquita agua sí como es muy poquita agua no alcanza a inyectar en los platos y a lavar con alta presión y temperatura como les comentaba con antenación fíjense que es muy poquito tendría que salir el agua por acá con presión yo no podría abrir de esta manera porque qué es lo que sucede el equipo se apaga pero la presión haría de que salga el agua hacia afuera es una prueba un poco rústica por decirlo así pero es la manera en la cual yo puedo mostrárselo a ustedes porque acá en taller yo escucho si si es que la cantidad de agua pega contra los contornos las paredes del equipo y me doy cuenta enseguida pero la idea es poder mostrárselo a ustedes entonces por eso es que hacemos esta experiencia fíjense que es muy poquita agua en la parte de aquí abajo tendríamos que tener muy buena presión y ambos tendrían que estar dando vuelta fíjense como este por ejemplo lo vamos a dejar ahí sí y fíjense que tendría que estar girando continuamente sí para poder inyectar uniformemente en cada uno de los platos y fíjense cómo sigue estando quietito bueno qué es lo que vamos a tener que hacer lo voy a apagar si lo voy a desenchufar pero antes de hacer esta prueba que me estaba olvidando lo que les voy a mostrar es otra cosita cómo hacemos para sacar el agua sí y lo vamos a calibrar un poquito más para mayor cantidad de agua vamos a cerrar acá que es el ingreso de agua mía si buscamos cualquier programa y mantenemos apretado justamente el botón del inicio pausa de esa manera va a sacar el agua sí entonces si ustedes quieren sacar el agua por algún motivo simplemente cambian el programa entonces el equipo tiene que volver a cero y tiene que sacar el agua para que vuelva a ingresar sí ahí está está terminando de sacar así justamente la cantidad de agua que tenemos adentro fíjense ha quedado nada de agua bien ahora sí desenchufo vamos a desenchufar aquí de la red eléctrica perfecto el equipo está totalmente apagado bien lo que vamos a tener que hacer es lo siguiente vamos a tener que tumbarlo un poquito hacia atrás ahí está esto lo vamos a hacer así para que ustedes puedan ver cómo se hace este proceso lo tumbamos hacia la parte para que queden 45 grados por decirlo así ahí va y yo quiero mostrárselo a ustedes vamos a poner aquí justamente para poder trabajar le voy a solicitar a mi ayudante justamente sí que me puede terminar de grabar este lado y vamos a hacer lo siguiente vamos a tener que ir hacia nuestro presostato que lo tenemos aquí y vamos a vamos a tener que seguir dándole un poquito más de giro horario sí a ver acá está el del medio perfecto lo vamos a girar una vueltita más ahí está bien vamos a volver a bajar el equipo enchufamos y demás lo vamos a girar el equipo enchufamos y vamos a poner en marcha nuevamente tengan en cuenta lo siguiente que hay que calibrarlo justamente considerando cuando la inyección es la correspondiente si habilitamos el ingreso de agua y vamos a poner en marcha nuevamente si es necesario porque todavía sigue ingresando poca agua lo vuelven a hacer le siguen dando un poquito más en sentido horario si al presostato para que de esa manera pueda ingresar mayor cantidad de agua que es la idea justamente para que tenga mayor presión vamos a ver si lo logro ahora y si no lo logro porque tengo que hacer varias pruebas más lo que voy a hacer es simularlo para que ustedes puedan ver si es que ingresó mayor cantidad de agua así de esa manera ven la diferencia entre un aspersor con poca presión y uno con mucha en el caso de que no podamos dar exactamente con la cantidad de agua ahora lo vamos a simular si no tendríamos que grabar otro vídeo más después pero como esto lo estamos haciendo a medida y conforme van ingresando los trabajos queremos mostrárselos a ustedes yo voy a preparar una botella de agua para tener en el caso de que nos haga falta y le voy a mostrar la experiencia si no los retardo más si bien vamos a ver ahí el equipo comenzó a funcionar abro y fíjense que todavía me sigue faltando si vamos de vuelta observen ustedes vieron que tengo poquita presión bueno no importa no pasa nada yo voy a agarrar acá una botella con agua la vamos a ingresar le vamos a ingresar agua para simular cuan si fuera de que ya hemos calibrado bien el presostato eso lleva tiempo justamente de calibración pero no los quiero entretener más a ustedes para no ser tan extenso el vídeo supongamos que ya hemos encontrado la cantidad de agua que nosotros queremos y fíjense ahora las diferencias y mire observen inclusive a ver si podemos estar en silencio voy a apagar mi ventilador observen ustedes inclusive como el equipo mismo cambia el ruido observen es como que el agua va pegando dentro del equipo que es lo que corresponde retirar un poco el celular por favor porque ahora sí observarán ustedes esto es a mérito de pruebas y miren como el trabajo el equipo empieza a trabajar ahora se entiende vieron que tengo presión adentro del sistema vamos a hacerlo de vuelta no importa si mojamos el celular porque la idea es mostrarles esto a ustedes que lo puedan ver que digan por ahí venía el inconveniente si fíjense tengo mayor cantidad de agua observen ahora de vuelta bien eso es lo que yo quiero observen y vamos a hacer la última experiencia miren este lo voy a dejar derechito acá y este otro hay si está todo bien y están funcionando bien los aspersores si y no están tapados van a quedar totalmente desparejo a lo que yo lo puse ahora si en la inyección de agua tendría que moverse bien ahí comenzó a moverse justamente si cambio el ruido tiene fuerza inyecta con mayor cantidad de fuerza el agua justamente que es la idea ojo hay que calibrarlo hasta una determinada cantidad porque si nos bandeamos de agua puede pasar de que por abajo empiece a querer salir entonces tiene que ser lo justo y necesario para que él pueda lavar por eso el ir moviendo el sustrato es de a poquito media vuelta media vuelta para que podamos hacer ese proceso abro de vuelta uno dos tres fíjense bueno muy bien no sé si se alcanzó a ver este estaba girando en este sentido y este en el otro una vez más y ya los despido ya hemos encontrado el problema por el cual este equipo no solamente que no se acaba el agua sino que también lo lavaba con la calidad que tendría que hacerlo los saludos amigos último último última apertura así en este vídeo 1 2 3 muy bien ahí está perfecto fíjense que hay como una inyección de agua para todos lados los aspersores ahora si se mueven y pueden inyectar si vos no sabías cómo es que funciona te lo explico rápido el aspersor va girando conforme a va pasando el agua por estos agujeritos entonces de esa manera inyecta y va pegando en el plato si en la vajilla que tenemos dentro del lavabaquillas y este otro que es el superior también por eso es que tiene esos agujeritos para que vaya girando y vas a inyectando el agua a alta presión y a alta temperatura nosotros ya encontramos el problema vamos a seguir media vuelta media vuelta media vuelta hasta poder localizarlo perfecto los saludos que anden muy bien y gracias como siempre por compartir estas buenas prácticas con nosotros